Gracias, buenas tardes a todos. Nada más hacer una precisión. La defensa estratégica en derechos humanos, por lo parte, asumimos la defensa de las señoras que está asombrado a partir de enero de este año. En Perreiro se hizo un primer procedimiento de pruebas, después se han hecho otros procedimientos de pruebas. En BID ha habido una serie de actividades procesales que en su momento no se han podido impulsar más, pues sobre todo porque la señora Salgado está en Tepic, el juzgado que tiene cargo de su proceso está en Tlapa y tan solo mandar un exhorto del juzgado de Tlapa a Tepic son cuatro veces. Eso es totalmente absurdo ahí, laudito, pero así sucede. Y si a eso le sumamos incluso que recién concluyó un pago de labores de los juzgados del fuero común de Guerreiro que duró seis semanas, pues totalmente nos encontramos en el único juicio. Contrario a lo que hoy señala el fiscal Gómez de que la defensa no dignó de la señora Salgado que merece de una defensa que esté accionando el proceso. Yo diría lo contrario. Tenemos conocimiento que hay órdenes de aprehensión y hay el cual político que la propia procuraduría ha venido a administrar y no las ha hecho efectivas. Esto tiene un claro interés de mantener de manera indefinida la empresa a nuestra cliente. Comentarios también que nos tomó por sorpresa la decisión de la señora Salgado de iniciar la vuelta de la empresa. Y yo estuve con ella el día 9 y el día 10 de mayo. Y lo que ella ha expresado es su decisión firme de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Lo que ella está exigiendo es su libertad absoluta, es que el gobierno del estado de Guerreiro cumpla con su palabra empeñada en voz del gobernador de que se iba a realizar su caso. Sabemos que hay reticencia del fiscal Gómez. Sabemos que incluso de una manera lógica, como fiscal, tiene que defender su trabajo aún recurriendo a cuestiones que no son del todo reales, tratando de justificar incluso el pésimo trabajo y el trabajo sucio que hicieron sus antecesores. Nada más a modo de templo les puedo señalar que la señora Salgado fue detenida el 21 de agosto a las 4 de la tarde. Sin embargo, desde las 10 de la mañana, el secretario de Seguridad Pública de Guerreiro le había pedido al titular del órgano administrativo desconcentrado que permitiera el ingreso de mi clienta a Nayarit. Ella fue trasladada sin un mandato judicial y sin una petición expresa del Ministerio Público. Fue por medio de una decisión letalmente administrativa. La consecuencia de ese tratamiento legal se sigue replicando día a día. No solamente en el atraso del proceso, sino en sus condiciones de salud y en el tratamiento en el que está de estado. Entonces, en ese sentido, ella ha tomado esta decisión firme y terminante de seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Ella únicamente está ingiriendo líquidos, no está consumiendo ningún tipo de alimento, ni siquiera está tomando azúcar o tomando miel, pero está firme y decidida a seguir adelante. Y ella expresa, lo está expresando por mi conjunto, pide la solidaridad de todas las organizaciones y que al unisono se solicite la libertad absoluta para que ella pueda estar totalmente libre. Ya ha tenido un problema de descompensación en su organismo. Ya se empieza a sentir el domingo que la vi, ya siente mucho pensancio y también mareos. Actualmente, ¿cuál es la cuestión política a nivel nacional? La cuestión política. Actualmente, la historia enfrenta tres procesos del pueblo común por el delito de secuestro. Esos procesos están en el juzgado primero y juzgado segundo de Tlapa e Interredo. Y nosotros hemos presentado una serie de pruebas, entre otras, acreditar la nacionalidad de nuestra gente, porque se había dicho que era norteamericana, pero no se había llegado a las anteriores de defensa, no había dicho de su punto. Hemos solicitado los informatorios de las distintas personas que las están acusando. También estamos por presentar una dedicada en materia antropológica. Y a lo largo de estos, prácticamente 20 meses, únicamente el juzgado ha señalado dos fechas de audiencia. La última fue en enero, recién habíamos asumido la defensa. Estaban citadas para que comparecieran a ampliar su declaración seis de las presuntas víctimas que las acusan de secuestro. Evidentemente no se presentaron. Esto contrasta con el discurso que precisamente en esos días, una semana anterior, algunas de las presuntas víctimas, estando aquí en la Ciudad de México, manifestaron su deseo de justicia. Ellas no se presentaron a la República y ahora, de pie de ayer, estuve juzgado nuevamente y están tirando otra vez el sol. Pero esto es totalmente absurdo. Esto es una total violación del derecho de acceso a la justicia. Es imposible que se pueda desahogar una sola prueba sin la distancia entre el juzgado y el penal en donde está el caso de más de 500 kilómetros y las presuntas víctimas viven entregadas a lo largo de toda la sierra que regrese. Es evidente que esto es una farsa de lo que se está llevando a cabo. La defensa anterior había promovido los incidentes solicitando el sobreseguimiento de las causas penales a partir de que un juzgado general determinó que no existía el delito de delincuencia organizada con fines de cometer secuestro ni con ninguna otra finalidad. La anterior defensa promovió dos incidentes. Uno de esos incidentes ya se resolvió. Se resolvió a fines de marzo. Se resolvió, lo declararon que no era procedente. Nosotros interpusimos la apelación desde fines de marzo. A los tres días el Poder Judicial entró en paro y hasta el día de hoy aún no remite la apelación a Chimpancía. Por eso le contestaría el fiscal Godínez que nos permita si quiere que seamos una defensa activa pues a lo mejor crea nuestro cuerpo tribunal y a lo mejor de esta manera que nuestra clienta tenga derecho a una justicia expediente.